¡Hola! ¿Cómo te encuentras? Aquí yo me encuentro bien y feliz. Me gustaría conocerte. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. ¡Oh, qué bien! Yo te cuento que yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua. Me gustaría preguntarte cuál es el curso que tú tienes tal vez un poco de dificultad, ¿no? El curso que yo tengo de dificultad es inglés. Ya, perfecto. Porque justo he probado mi material para inglés, entonces ya. Bueno, como te dije, hoy día vamos a aprender el verbo to be, que en inglés significa ser y estar en español, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos el verbo to be, o el verb to be, que se refiere a los verbos, como ya te expliqué en el título, ser y estar en español. Tiene tres conjugaciones principalmente, ¿no? Como ya tal vez no conoces o tal vez sí, que es el I'm, is y el are. Y te estará preguntando con qué conjugaciones hacemos, dónde utilizamos el I'm, el is y el are, ¿no? Entonces, como tenemos acá, en el lado izquierdo, ya tenemos los pronombres personales, ¿no? Singulares con su conjunción respectiva. Si tú te recuerdas, tal vez en tus clases de inglés, has llevado el I, que es el yo, ¿no? El you, que eres tú. El he, que es el, que se refiere a los niños. Y el she, que se refiere a las niñas, ¿no? Que son ellas. Y el it es para una cosa, ¿no? Un objeto, una cosa, un lugar. Por ejemplo, como dices, yo, yo tengo dieciséis años. I am. Ajá, perfecto. I am sixteen years old. Ya. El I, ajá, perfecto. I. Yo no soy casada. ¿Cómo sería en negativo? No. Ajá, perfecto. It isn't. Ajá, porque nos pide contracción. Ajá. It is. ¿Y en negativo cómo sería? They aren't. Ajá. Muy bien. Es una contracción. Tomarly. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Adiós. Adiós.